¿Qué pasa? No, Bruno. No. ¿Qué pasa? No, Bruno, no. No, no es esa. ¿Para que me coico? Bueno, mira, es que esa tuvo el... Bueno, se me acabé tu electrón y te iba a lobo, jodate. Eso es la encardia, man. ¿A la vena? Ah, ¿te he hecho a la vena? ¿Qué recuerdos tenías en la encardia, man? Que puta, cuando el alcohol... Enfreno... Rock... Metal, man. ¿Cómo de metal? va a ser un metal va a ser un metal muestra como va a ser un metal necesitas mostrar las manos me estoy haciendo un escáner quiere a tu madre Felipe muéstralo no, lo que he grabado lo que he grabado lo que he grabado tú me estás grabando con tu madre que culeado mirate si no me puedo ver estuve tratando de hacer esfuerzo pero se me pasó no caché yo no cachaste no me acuerdo de esos momentos anteriormente grabado legal tanto así puede ser pero por qué me fue el ojo la boca que es un metal es un metal terminator se me paga la luz es un metal filete John Connor John Connor tremendo ídolo ¿quién? John Connor ¿vos vacilaste a Sarah Connor? ¿no te acordás de Sarah Connor? no te acordás o no Sarah sacame esa guada de la cara ¿qué cosa? la cámara no te veo no te veo era una buena foto no te veo pute es que este tema de todo en la noche no puedes encontrar No, 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 no.